Música Hay situaciones en las que no hay salida. Has llegado tan hondo que no hay nada de esperanza. Y aunque no lo creas, estar en un basuralle, para algunos, no es lo peor. Música Al fin te encontré. Basura. Música 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 Así que te crees muy valiente cuando estás con pistola. Sí, no, por favor. Ya perdiste conmigo. ¿Perdiste? ¡Forsura! ¡Las rodillas! ¡Mátalo ya! ¡Mátalo! Tengo familia, tiro, tengo hijos. ¡Ya, disparale! ¡No, vino! ¡Dipárale! ¿Lo mataste? No. No. Solamente lo asustamos. Preferimos... quitarle la ropa y hacerla caminar desnudo mientras nos burlábamos de él. Ángel, lo que uno siembra, cosecha. El comienzo de mi vida... fue muy triste. Sabía que no me quiso tener, pero odiarme así nunca lo entendí. ¿Por qué llegaste tarde hoy? ¡Cortesa! ¿Por qué llegaste tarde hoy? Hicimos un trabajo hoy. ¿Cómo? ¿Trabajo? Seguro estás con hambre, ¿no? Sí, mamá. Acá tengo un poquito de comida, mi amor. ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Toma! ¿Quieres alta? ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Me das asco! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡Ya no te soporto! Escúchame, mírame bien. Nunca te quise tener. Siempre te quise abortar. Yo no quería que nacieras. Me golpeaba el vientre. Me aventaba en el segundo piso para no tenerte. Y tuviste que llegar tú para desgraciar mi vida. ¿Hasta cuándo te voy a tener que soportar? ¿Qué haces, mamá? ¡Suéltalo! ¡Déjame! ¡Lo vas a matar! ¡Que se muera! ¡Es lo que quiero que se muera! ¡Suéltalo! ¡Ay! ¿Qué pasa que llegó el listo? ¿Estás perdido? ¿Puedo vivir aquí? Mejor no a tu casa. No puedo volver a mi casa. ¿Por qué? Porque mis padres han muerto. Toma, ¿quieres? Si agarro para que vives tus penas. ¡Aguérala! Míralo. Mira, chavalito, te voy a enseñar. Míralo. Sí, facilito. No tenía a dónde ir. No tenía a dónde ir. Y no tuve más remedio. Y así empecé a vivir. En ese lugar, vi lo que nadie ha visto. Fue el inicio para hundirme en este abismo. ¡Viva, Chimela Saúl! Míralo. Sí, sí! Y me puse aquí. ¡No! ¡No! Está bien, jefe. Pero ya hemos buscado. Hemos peinado la zona. Y no hay nadie. Escucha. Él no está viendo la cara de tontos. Y no tenemos cara de tonto, ¿me entiendes? Él tiene que aparecer. Él acá está protegido porque es su mundo. Toda la gente lo conoce. ¿Me entiendes o no me entiendes? Y lo quiero vivo o muerto. Pero lo quiero ya. ¡Tóngase a peinar la zona! ¡Fuerte! Está bien, mi general. Pero solamente hay un vago tirado por allá. ¡Voy a buscar a él! ¡Y te digan qué cosa es! ¿Dónde está? ¡Clan! Amigo, Dios te bendiga. Cristo te ama. ¿Te leo a la Virgen? Mira, la palabra de Dios dice... ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí antes de que te mate! ¡Lárgate! Amigo, yo voy a morir en mi ley. Pero Cristo te... ¡Cállate! No me hables de tu Dios porque si no te mato. Él no quiere nada conmigo, ¿entendido? Él murió porque... ¡Lárgate! Si me hablas de Jesús, te mato. No quería rechazarlo, pero había una fuerza en mí que me llenaba de odio hacia Dios. No entendía qué era lo que estaba pasando. Y cada vez me sentía más acorralado. No sabía a dónde huir. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto de presión? Está en cinco, doctor. Sigue bajando. Está perdiendo mucha sangre. Vamos a aplicarle el electroshock. ¡Rápido! Su sangre está negra, doctor. Doctor, creo que ya no hay nada que podamos hacer. ¿Qué? ¿Qué? Nunca me había pasado una cosa así. Esto es un milagro. Estaba muerto. Y de un momento a otro se reanimó. Quiero que veas a este chico. Es un milagro. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No puede ser. Hijo, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? ¿Ah? ¡Cállate! ¿De dónde está la plata? Ah, por favor. No me vayas a despertar. ¿Dónde está la plata? ¿Y de dónde está la plata? Ay, este es el dinero, pero no me vayas a matar, por favor. ¡Maldito! Dios te guardó. Podrías haber quedado desfigurado. Pero está bien. Es un Dios de oportunidad. No. No. Ella no está aquí. Aquí solo está él. Él. El otro. El otro. El otro. El otro. Mi salud fue deteriorándose. Las drogas empezaron a destruir mi cuerpo. Las drogas empezaron a destruir mi cuerpo. Así mismo aparecieron uno a uno de los demonios que me atormentaban. No es que Dios era alejado de mí. Fui yo quien se alejó a Dios. Él me dio muchas oportunidades. Y yo le fallé. Y yo le fallé. Y yo... Yo fui el que le fallé. Pensaba, ¿qué pensabas, imbécil? Habla. Te compró mucho. ¿Quiénes son? No sé. No sé. Espérate. Así que no quieres hablar, ¿no? Muy bien. Vas a pasar el resto de tu vida aquí. Pero antes... No hay alguien que te quiere ver. ¿Te acuerdas de mí? No. Tu peor pesadilla. Dile un poco de cariño, chicos. No te mangas. 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 ¡Gracias! Pero la droga fue más fuerte que yo, y empezó a destruirme por dentro. ¡Coquito! ¡Coquito! ¡Tiene visita! ¡No! ¡Ya no quiero visita! ¡Es tu mamá! ¡Tu mamá! ¡Ja, ja, ja! Eres una desgracia Mírate cómo estás Me das asco Lo mejor que te podría pasar es que te mueras No le hablas así señora Usted es su madre No le da pena Mire cómo está su hijo No, no me da pena Ya no sé para qué he venido acá La verdad es que no quisiera ser su madre Te voy a mandar matar Para no verte así Echa una porquería Una desgracia, un espojo humano ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Entiendes? ¡Cállate! Prefiero estar acá que verte Prefiero ser así que verte ¿Entiendes? Cuando la vi irse Simplemente ya no quise vivir Solo quise la muerte El lujo terminó con él El homosexual que vio con él Murió de sida Seguro que él también murió de sida Hay que sacarlo No, no. ¡Cállate! ¡Fuera de aquí! ¡Llévense al centro de salud! ¡Que se muere de esa basura! ¡Vamos! ¡Fuérate! ¡Nada en caso! ¡Basura! ¡Llévatelo! Fue entonces que ocurrió un milagro. Alguien no sentía asco de mí. Eso me dio ganas de vivir. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te trajo? Te trajeron tus compañeros de celda, ¿no? ¿Hace días que no comes? ¿Sí? Vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo. Aquí te vamos a ayudar. Yo te voy a ayudar. Tranquilo. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Ay! He tenido una jornada pesadísima, pero tenía que venir a verte. Ángel, no digas nunca que no puedes. Todo lo vas a poder. Y con la ayuda de Dios, mucho más. Él te ama. Lo más probable es que yo también tenga sida. ¿Cómo crees que se sintió cuando tuvo que irse a vivir a la calle solo a los 10 años? ¿Qué? Doctora. Mis hijos son de compromisos diferentes. El padre de Saúl fue el meídas y yo era la persona con quien menos quería saber. Y de pronto, cuando ella sentía que mi vida iba a cambiar, que me sentía liberada, que quería empezar una nueva vida, me enteré que estaba embarazada de él. ¡Ay, Dios! Desde entonces, cada vez que veía a Saúl, veía la cara de ese maldito. Creo que es todo lo contrario. Creo que después de haber recibido tanto odio, ahora solo recibirás amor a través de Ángel. Yo le he hecho tanto daño, doctora, tanto daño. No se imagina. Debe odiarme. Debe odiarme. A pesar de todo, él te ama. Claro que en estos últimos tiempos ha estado viviendo con un loco y no recordaba mucho, pero ya se está recuperando y le alegró saber que venías. ¡Ay, Dios! Gracias. Gracias. Gracias, Dios mío. El poder de Dios es muy grande, hermana. Muy grande. Sí. De Dios nada imposible. Tú ya estás muerto. Tienes sida. Señor, 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 por favor, yo quiero confiar en ti, yo quiero creer en ti. Tengo, tengo, tengo muchas dudas, pero quiero creer en ti, de verdad, quiero creer en ti, estar contigo. Por favor, por favor, por favor, respóndeme, y si realmente estás conmigo, sáname de esta enfermedad, sáname de esta enfermedad. Señor, 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 no quiero morir, no me dejes morir, por favor, no me dejes morir, no me dejes morir, no me dejes morir. Vamos, vamos, vamos. Tienes que recuperarte, Saúl. ¿Para qué, sigo? Me voy a morir. ¿Para qué? Ven, ven, déjate ayudar. Siéntate acá. Tienes que dejarte ayudar, ¿sí? Tranquilo. ¿Y? Doctora, ¿y? Ángel. Desde ahora, tienes que cuidarte. El SIDA es una enfermedad de muerte. Sin embargo, Dios hizo el milagro. No tienes SIDA. Gracias, Dios, gracias. Gracias. ¡Te respondió! ¡Te respondió! ¡Te respondió! Gracias, Dios. Gracias. ¡Te respondió! 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 Música Angelito ¿Se te ve bien? Angel ¿Qué crees? ¿Que realmente estás mejor? ¿De qué te va el que estés mejor? Si nunca vas a salir de aquí Falta mucho para que se cumpla tu condena Estás muy débil Estás muy débil Vas a morir ¡Sigue drogándote! Pero yo tengo algo que te va a poner mucho mejor La casa invita ¡Cállese! 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 ¡Saúl! Cristo te ama. ¿Qué haces aquí? Él tiene un propósito en tu vida. Él quiere cambiar tu vida, Saúl. Él te ama. Él quiere cambiar tu vida. ¡No! Mira, mira. Para esto. ¡No hagas eso! ¡Esto para esto! ¡Vámonos ya! ¿No se da cuenta que este hombre no va a cambiar? ¡Vámonos! ¡No hagas eso! 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 ¡Que se largue! ¡Que se largue! ¡Fuera! 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 Ángel, quiero decirte que Cristo te ama Y en Él siempre encontrarás esperanza Vete Vete Jesús ¡Ayúdame! ¡Señor! ¡Perdóname! 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 ¡Soy un pecador! ¡Ayúdame! ¡Señor! 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 ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Dios es amor, hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Él puede cambiar hasta el mal fin, pecador! ¡Sí! ¡Gloria! ¡Os sobraron como en el invierno! ¡Es боúdame! ¡Esado! libre, tengo paz, soy feliz, Cristo me ha libertado, y ahora estoy en este huerto tan seguro, este día Dios hizo un milagro hermanos, ten cuidado del maestro que me amó, soy nuevo trasplantado, nuevo hogar, vida compartida, árbol sin raíces, nube movida por cualquier viento, noches y pesadillas, pasión a mi vida, antes de conocer, esta verdad tan grande, que hizo renacer, una esperanza, una luz, una seguridad, un camino lento, hacia la eternidad, hoy que estoy arriba, tengo mi familia, son mis hermanos, que aman la verdad, son los valientes, y vamos a luchar, por la bendita, que en palabra de Jehová, ha pasado el tiempo. Mi alma ya era libre, pero mi cuerpo necesitaba estar limpio. Música Música Amén. Después de diez años podía volver a ver el color de mi piel. Joven, disculpe, ¿de casualidad conoce a Ángeles Saúl Espinosa? No sé dónde encontrarlo, lo estoy buscando, es... Bueno, él es un poco extraño. ¿Y le dicen el chino a Saúl? Joven, ¿qué le pasa? ¿Es que acaso mi hijo se ha muerto? Hable, por favor. No. Yo soy Ángeles Saúl. Yo soy mi mamá. Ángeles. Ángeles Saúl. Mi amor. Mi amor, es un milagro. Mi bebito, mi amor, mi amor. ¿Cómo has cambiado mi vida? Huesos. Huesos, mamita. Él vino, me visitó. Y me cambió. Me salvó. Realmente Jesús cambió, mi amor. Disculparme. Pensé que estaba muerto. Él es real. Dios es real. Yo sé, mi amor. Gracias, Dios. Gracias. Ha hecho de ti una nueva criatura, mi amor. Dios mío, gracias. Quiero pedirte perdón. Perdóname. Perdóname, por favor. No, yo no tengo nada que perdonarte. No. Yo solo quiero decirte que te amo. Te amo porque Dios me ha dado mucho amor. Yo también te amo, mi amor. Yo también te amo, hijo. Perdóname. 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 ¿Le regalas, jefe? Ya me han regalado varias de esas. Cristo lo ama. Ah, eso sí, yo sé que me ama. Es más, yo tengo mi religión. ¿No lo reconoces? Este es el ángel de Saúl, el chino, el que vivía en el de Saúl. No puede ser. Él es, compadre, él es, míralo. Dios cambió mi vida, jefe. La cambió. Y quiero decirle algo. Cristo le ama. Y Él quiere cambiar su vida. Ángel, Ángel, ¿no sabes? Te dieron tu libertad. Corre a recogerla. Me faltan cinco años. Anda, corre a recogerla. Felicidades. ¿Qué vas? ¿Qué tal? Tú me regalaste vida. Y hoy tu vida es mi verdad. Preparaste mi camino y anunciaste mi destino de grandeza y mi verdad. Lloraste, lloraste. Otro milagro, hermano, otro milagro. Lloraste mis sueños, mis brazos guiaste. Y de tu mano aprendí a levantarme y seguir con la fuerza de Dios. Has sido tú. Regalo del cielo, mi luz. Amor verdadero, mi paz. Voy a seguir a tu Dios, Esaú. No te olvides de orar por mí. Voy a seguir. Iwiants, ¿verdad? Sí. Voy a seguir. Otro milagro.